¡Buenas tardes a Racha Aldeón, padres, madres, chicos y chicas, Guraçoac de la Liga Genuine Santander. Es que ricasco por venir. ¡Un saludo a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo a todos! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Venimos hasta aquí a vender mucho ruido! ¡Descansamos un ratico! ¡Es hora de merendar! ¡Y seguimos con el ritmo sin parar! ¡Queremos llegar a todas las estaciones que recuperen nuestros golpes en todos los rincones! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Venimos hasta aquí a vender mucho ruido! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Venimos hasta aquí a vender mucho ruido! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Venimos hasta aquí a vender mucho ruido! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Y a meter mucho ruido! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Venimos hasta aquí a vender mucho ruido! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Venimos hasta aquí a vender mucho ruido! ¡Somos la banda Mochila 21! ¡Venimos hasta aquí a vender mucho ruido! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Esta canción que vamos a cantar a continuación es para nosotros mucho más que una canción, es un himno, es un alegato reivindicativo de todas esas personas que son auténticamente genuinas. Y con la canción de hoy nuestra reivindicación es para que la sociedad de una vez por todas comprenda que realmente no somos distintos. Para todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 El espejo. ¡Suscríbete! 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 Bueno ha sido un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Queremos mandar un saludo a todo el mundo, a todos los deportistas, a todos los gino 연�s y a la Liga Gino y Santander. Sí, señor. Mila esquerra tortza gatik. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!